En el municipio de Centla, a la altura de la colonia Nueva Esperanza, se registró una fuga de gas al interior del rancho Yucatecal. Según lo informado por Pedro García Gordillo, coordinador de protección civil del municipio de Centla, personal de Pemex y protección civil local, ya se encuentran solucionando la fuga al tiempo que una unidad especial de Pemex investiga la causa de la misma. No hay nada de eso. La fuga como tal ya se está trabajando, se está personal de Pemex que está en el lugar realizando las labores correspondientes. Fernanda Torres, Noticias TVT.